... Bueno, Javier, con sus esfuerzos especiales, son muchas las chicas, bueno, no solamente chicas, mujeres también adultas, que están ingresando a alguna academia para aprender defensa personal. Exactamente, hay estadísticas que dicen que una de cada, en realidad, una de cada tres mujeres, así es, aprende defensa personal femenina para defenderse ante situaciones de riesgo extremo. Como en este caso que vamos a ver, un instructor nos va a explicar cuáles son las técnicas de defensa personal que más se aplican y si son reales, realmente efectivas para este caso, o si solamente funcionan en las películas. Qué interesante, lo vemos. Dale. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres mujeres sufre o ha sufrido alguna vez violencia física o sexual. Es por ello que es de vital importancia para nosotras, las mujeres, conocer algunas técnicas de defensa personal para así poder defendernos ante situaciones de riesgo extremos. Es por ello que me encuentro acompañada junto a Emilio Castillo, él es cinto negro en taekwondo, quinto dan, para que me explique algunas de las técnicas básicas para enfrentarnos ante estas situaciones. Emilio, contame, vos entrenás hace muchos años, taekwondo entrenás, mujeres particularmente. ¿Cómo estás, Ana? Sí, la verdad que hace 30 años que estoy en taekwondo. Vienen bastante chicas, bueno, de hecho, las posibilidades de prácticas de defensa personal son variadas, teniendo en cuenta que solamente lo único que buscamos es que la mujer trate de zafar de esa situación límite que está viviendo. Más allá de la preparación física que pueda llegar a tener, es muy importante que su cabeza esté preparada para practicar este tipo de situaciones. Acá tenemos otra situación peligrosa. Estamos en un baño, supuestamente de un gimnasio, donde hay alguien que se está cambiando acá en el vestuario y alguien intenta violentarla de esta forma. Siempre son técnicas, hablábamos, para escapar, no para seguir luchando con el atacante. No para reducirlo ni para tampoco terminar de finalizar con el atacante, ya sea con una fractura, una herida, produciéndole absolutamente nada de eso. Simplemente salir de esa situación, zafar de esa situación para poder ir a buscar ayuda o buscar un lugar más seguro. Bueno, Emilio, ahora, por este momento, yo voy a ser tu alumna para que me expliques algunas técnicas básicas de defensa personal. ¿Qué te parece? ¿Cómo no? No hay ningún problema. Bueno, como primera instancia me voy a descalzar para estar más cómoda, ¿sí? Más cómoda la vara de este caso. Me dejo por acá. Bueno, ¿qué nos vas a explicar, Emilio? Como primera medida, lo que vamos a trabajar son situaciones en que vos vas a vivir, o puede vivir cualquier mujer en la calle o en cualquier lugar de su casa. Vamos a utilizar este agarre del cuello en donde yo voy a tratar de estrangularte y vamos a dar tres posibilidades para que una persona que no interesa el tamaño o el peso tanto del atacante como de la mujer que está siendo atacada para que pueda salir de esa situación. Solamente salir de esa situación para luego ir a un lugar más seguro. Eso es muy importante que me decís, Emilio, porque estamos viendo la diferencia de altura. Una mujer de 1,60 con un hombre de 1,80 claramente va en desventaja. ¿Puedo zafarme de esta situación también, independientemente de la altura? Vas a poder zafar de esta situación, teniendo en cuenta fundamentalmente que a la hora de que te ejecuten la agresión tenés que estar decidida a querer salir de esa situación. Es un esfuerzo mental también. Totalmente. Hay un momento en donde en tu cabeza se van a conjugar series de situaciones en donde vas a tener que predominar tu vida. Bueno, Emilio, esta es otra situación en la que muchas mujeres son violentadas en su propia casa, ¿no? Violentadas por su marido, por su novio, en situaciones bastante peligrosas. ¿Alguna técnica que podamos usar para zafar de esta situación? En este caso, Joana está sufriendo una situación de abuso, como vos decís, de manera cotidiana, ya sea del marido o del novio, en donde ella realiza un giro hacia atrás para anular el agarre que le quiere producir Javier, en donde ella va a ejecutar un golpe de rodilla hacia su zona blanda, que son los genitales. De esta manera, le va a proporcionar a ella tiempo y facilidad para poder escapar de esa situación. Entonces, yo voy a tratar de estrangular. Y con tus dos manos, vas a tratar de ejercicarme en la zona baja del tríceps, de acá. Es una zona blanda, vas a tener que agarrar de esta manera. ¿Ves que duele? Sí, duele mucho. A la hora de ejecutar el movimiento, suelta. Bien, siempre suelta. Suelta. La persona, cualquier agresión, suelta. Bueno, Ana, vamos con más fuerza. Acordate que el primer movimiento era agarrarme de abajo de los tríceps. ¿Listo? Va. Muy fuerte, exactamente. Otra situación, vas a tener que agarrar tus dos manos, como que estás rezando. Mirá que yo no te dejo llegar, ¿ves? Vas a avanzar hacia adelante y vas a abrir los brazos. Con fuerza. Bien. Siempre decidir. Bien. ¿Entendés? Vamos de vuelta. ¿Listo? Vamos. Exactamente, pero no te olvides de ir hacia adelante. Bien. Vamos. Vamos de vuelta. Andá, tenés hacia adelante. Ya, avanza. Eso, perfecto. La otra y última es, te vuelvo a agarrar el cuello y vos por afuera me vas a agarrar a la zona blanda de los ojos y me vas a presionar con fuerza. ¿Estamos? Sí. Vale. Estas son las técnicas básicas, entonces, Emilio, que una mujer puede aprender para zafarse. La verdad no son tan complicadas. Uno sin experiencia previa en artes marciales las puede hacer. Pero me comentabas de que lleva una práctica para que a uno cuando esté en esa situación de riesgo le salgan inconscientemente. Exactamente. Toda persona común que no practica artes marciales y vive una situación extremo de límite como la que estamos practicando ahora, normalmente queda parada, queda paralizada. Como podrás ver, no son muy difíciles, son muy sencillas, pero como te dije al principio, la situación tiene que ver mucho con la cabeza. ¿Tiene una segunda parte del informe? Sí, exactamente. Tiene una segunda parte con testimonios, bastante impactantes, sobre estas chicas que han sido violentadas de alguna forma, tanto violencia sexual como violencia doméstica, y que han logrado zafar gracias a las artes marciales. Como decía el instructor, fundamentalmente tener la cabeza fría y saber que si uno logra activar alguna de estas técnicas, tiene que ir a fondo, porque a medias tintas no funcionan. Anita, ¿practicó con vos antes o después de hacer el informe? Practicó antes y practicó después. ¿Notaste la diferencia? Maquillo los golpes, pero acá. Nos vemos mañana, Javier. Hasta mañana.